Ir al encuentro de la gente para atender sus problemas propone Gaudiano Emiliano Zapata, Tabasco, a 21 de enero de 2018 Para resolver los problemas hay que ir a solucionarlos donde estos se encuentren Ese es el modelo político que impulso afirmó Gerardo Gaudiano Rovirosa Precandidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática Al reunirse con militantes, simpatizantes y consejeros de ese instituto político Y exhortalos a que comuniquen a otros periodistas Que ofrece además de juventud y experiencia poner su conocimiento, pasión y energía para mejorar el Estado En su recorrido por este municipio de la región de Los Ríos El precandidato a la gubernatura refirió que propone una nueva forma de gobernar Es la hora de acercarse a la gente y escuchar sus problemas en su colonia, la villa o la ranchería Este estilo de gobernar permitió buenos resultados estando al frente de la presidencia municipal de centro Indicó, por eso usa el lema Mi oficina está en la calle, con el cual le permitió resolver problemas directamente A la vez que supervisaba, daba inicios de obra o inauguraba una obra pública Gerardo Gaudiano reconoció que es un joven Que se ha preparado y formado dentro de las filas del Partido de la Revolución Democrática Donde le han permitido tener experiencia y ser varias veces candidato a cargos de elección popular En este sentido consideró relevante la experiencia como presidente municipal previo a la gubernatura Porque es ahí donde el gobernante tiene el contacto directo con los problemas que la ciudadanía reclama se les solucione Al dirigirse a la militancia zapatense subrayó que la cercanía con los campesinos le ha permitido conocer su problemática Y a la vez ha encontrado soluciones Como es el caso de los plataneros de la zona de la isla en el municipio de centro Quienes ya están exportando su producto a los Estados Unidos Gracias por ver el video